Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy día trabajaremos una secuencia de pilates completa. Trataremos de asimilar lo más posible a una clase de pilates en sala. Pero la diferencia es que explicaré con un vocabulario más simple para que pueda quedar comprendido y pueda ser comprendido por cualquier persona. Vamos a trabajar tanto brazos como abdomen, glúteos, también piernas y también fortalecer nuestra columna. ¿Ok? Comenzamos. Recuerden que tenemos que buscar una superficie que no sea superficie blanda. Si bien vamos a buscar una superficie que sea colchada, podemos buscar una alfombra, podemos también ubicar toallas. Lo ideal es que sean toallas de playa, podemos juntar dos o tres toallas que no nos den un grosor más que esto, colocarlo en el suelo. ¿Ok? Y muchas ganas para realizar nuestras rutinas. Comenzamos. Nos vamos a ubicar sentados. Vamos a tomar nuestras piernas por la parte posterior. También la opción es apoyarse con las manos para que sea un poco más fácil. Vamos a mantener nuestro abdomen en contracción. Bajamos nuestros hombros y comenzamos ahora a bajar. Curvamos nuestro abdomen y empezamos a curvar espalda. Bajamos lento. Flectamos nuestras rodillas en posición de 90 grados. Mantenemos esta postura. Y vamos a comenzar con un ejercicio de calentamiento. Vamos a batir pierna arriba y abajo. Soltando, buscando más elongación. Batimos arriba y abajo. Eso es. Arriba y abajo batimos. Buscamos elongación. Ahora vamos a tomar nuestra pierna. Lo más arriba que ustedes puedan. Mantienen y toman. Mantengo la cabeza despegada del suelo y arriba. Vamos a alcanzar lo más arriba que ustedes puedan mantener. Y luego apoyan cabeza atrás. Mantenemos. Eso es. Mantengo. Flectamos. Apoyamos. Y luego comenzamos a batir con la otra pierna. Con energía. Arriba y abajo. Eso es. Bien extendidas nuestras piernas. Extensión completa de rodillas. Manténse el ombligo adentro. Príncipe fundamentales de pilates. Mantener nuestros hombros abajo. Hacemos crecer nuestro cuello al máximo. Batimos. Arriba y abajo. Y ahora tomamos esa pierna. Elevamos cabeza. Mantengo arriba lo que yo más pueda. Eso es. Elevamos un poco más. Tomo más arriba. Y apoyamos cabeza. Mantenemos la elongación. Eso es. Es perfecto. Soltamos. Antes de todo, quiero explicar algo. Hay una zona que para las mujeres, principalmente en la edad adulta, edad mayor, sufren de un problema que puede adelantarse incluso por tener hijos. La zona pélvica. Me refiero a la zona principalmente de los esfínteres de la mujer. Con el tiempo se van relajando. Lo que hace que aparezcan los problemas de incontinencia urinaria. En pilates nos preocupamos principalmente de esa zona de las mujeres, zona también trabajada para los hombres. Hacemos un ejercicio que consiste en trabajar toda la zona pélvica. Realizamos una contracción, tanto de glúteos como de esfínteres, bien potente. Cada vez que yo voy a elevar mi pelvis. Mantengo la postura, abdominal, probándose a inhalar. Exhalo. Cuando estoy arriba, estamos generando una fuerte contracción, tanto en glúteos como esfínteres. Y luego relajamos y bajamos. Vamos a tomar aire por nariz. Exhalamos. Levo. Genero una contracción de glúteos, esfínteres y luego vuelvo a bajar. Otra vez. Vuelvo a subir. Contraigo glúteos, esfínteres. Bajamos. Perfecto. Volvemos a elevar pelvis desde la columna arriba. Muy bien. Importante que cuando bajemos, lo hagamos vértebra a vértebra. No bajemos de un golpe. Otra vez. Subimos. Contraigo glúteos, esfínteres. Bajamos. Y vamos a realizar una repetición más arriba. Vuelvo. Contraemos. Y bajamos. Si nosotros lo que queremos es trabajar la zona pélvica y al mismo tiempo trabajar esta musculatura, fortalecer la parte baja de las piernas, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Elevamos. Vamos a elevar una rodilla en flexión. Vamos a bajar por espalda inhalando. Exhalamos. Elevo pelvis. Contraigo glúteos, esfínteres. Y luego vuelvo a bajar. Elevo otra vez. Y volvemos a bajar por columna lenta. Exhalamos. Arriba. Bajamos. Otra vez. Elevo. Genero una contracción de esquietibial glúteos. Volvemos arriba. Bajamos. Y realizo una repetición más. Elevo. Apoyo. Y bajamos nuestro pie. Realizamos el cambio. Elevo. Y comenzamos otra vez. Elevo. Subir y bajar. Fortalecemos. Zona de esquietibiales. Elevo. Exhalo. Bajamos. Otra vez. Eso es. Exhalamos. Contraigo piso pélvico. Mantenemos el abdomen adentro. Subimos y bajamos pelvis. Uno más. Bajamos. Acercamos nuestras rodillas y las abrazamos. Muy bien. Apoyamos nuestros pies. Realizamos algunos ejercicios para trabajo abdominal. Flexión de rodillas. Cruzamos nuestros pies. Y vamos a tomar la cabeza con las manos. Elevamos. Mantenemos el ombligo adentro. Mantenemos nuestros pies cruzados. Y vamos a acercar rodillas al pecho. Eso es. Si yo siento que la espalda se me comienza a curvar. Vamos a fortalecer más nuestro abdomen. Abdomen un poquitito más firme. Y seguimos trabajando. Arriba y abajo. Eso es. Acercando siempre las rodillas al pecho. Eso es. De forma suave. Vamos acercando nuestras rodillas. Ejercicio bastante seguro para nuestra columna. Mantenemos bien separados los brazos. Bajen los hombros lo que más puedan para que el cuello crezca. Otra vez. Eso es. Perfecto. Seguimos exhalando. Otra vez. Exhalen. Cada vez que acerquen sus rodillas al pecho. Y quedamos. Abrazo. Rodilla. Muy bien. Segundo ejercicio. Si gustan, pueden tomar la cabeza con las manos. De lo contrario, trabajan con los brazos en extensión. Vamos a trabajar con las piernas en extensión. O bien en semiflexión. Cada uno decide de acuerdo a sus posibilidades cómo va a trabajar. Vamos a mostrar los dos ejercicios. Si trabajamos con las piernas extendidas, quiere decir que tengo mi abdomen más fuerte. Entonces vamos a dejar los brazos al costado. Miren. Con nuestros pies. Separamos. Y realizamos círculos. Eso es. Círculo. Giro. En círculo. Bien extendidas mis piernas. Tenemos el abdomen siempre adentro. Y sigo girando. Eso es. Vamos a realizar diez círculos. Hacia un lado. Y ahora diez círculos hacia el otro lado. Eso es. Es casi dibujar un lente. Es como dibujar un ocho. Giro. Eso. Giro. Si me siento muy cansado o siento que no puedo más, vamos a hacer círculos más pequeñitos. Eso es. Uno más. Muy bien. Ahora, si yo he decidido trabajar con las rodillas en semiflexión, tengo la opción de tomar la cabeza con las manos si lo deseo. Vamos a tomar esta opción. Desde aquí. Vamos a realizar círculos con las piernas. Eso es. Perfecto. Giramos. En forma suave. Círculos hacia el lado. Realizamos también diez repeticiones. A un lado. Y luego al otro. Diez más. Eso. Giro. Otra vez. Y estamos tonificando nuestro abdomen. Flexen sus rodillas. Vamos con otro y nuestro último abdominal. Posición. Una rodilla en flexión de 90 grados y la otra en extensión. Podemos colocar las manos detrás de la cabeza o simplemente las extendemos. Vamos a realizar un cruce de piernas. Vamos a ir uno y uno. Exhalo cada vez que exciendo. Eso es. Eso es. Exhalamos. Vamos extendiendo. Y podemos aumentar nuestro ritmo. Continua. Eso es. Importante siempre la respiración. Firme el abdomen. Y vamos cambiando una y una. Y miren. Pasamos de aquí ahora a una bicicleta. Eso es. Vamos. Bicicleta. Así se me cansa el cuello. Las manos detrás. Eso siempre está la opción. Seguimos. Abajo de abdominales. Eso es. Vamos a hacer una bicicleta. Podemos hacer ahora la bicicleta un poquitito más alta. Eso es. Para no cansarme tanto. Trabajo más alto. O si ya tengo el abdomen fuerte. Ya trabajamos con una bicicleta mucho más amplia. Perfecto. Cuando descanso. Rodillas las traigo al pecho. Giramos cuello de lado a lado. Para soltar. Eso es. Relajamos. Soltamos el cuello. Muy bien. Siempre que trabajo abdominales. Tenemos que trabajar también nuestra espalda. Vamos a dar media vuelta. Posición. Vamos a ubicarnos. Siempre. Vamos a colocar las manos a la altura de nuestros oídos. Vamos a apoyar nuestra frente. Contraemos el abdomen. Semicontracción de glúteos. Y apoyo las manos a la altura de los oídos. Bajamos los hombros. Vamos a tomar aire por nariz. Mantengo la separación de las piernas. Importante. Que no sobrepasen el ancho de las manos. Que no salgan más allá. Ni tampoco las piernas juntas. Que es lo común que cometamos. Errores. Al ancho de las manos van las piernas. Miramos hacia abajo. Y vamos a trabajar. Fortalecemos toda la zona de la espalda. Vamos a tomar aire por nariz. Vamos a exhalar. Alineamos hasta la punta de la cabeza. Siempre mirando hacia abajo. Despegamos manos del piso. Exhalo otra vez. Elevo. Bajamos. Elevo otra vez. Alargamos siempre hasta la punta de la cabeza. Bajamos. Otra vez. Exhalamos. Y ahora miren. Los brazos los vamos a extender. Vamos a mantener la postura. Brazos completamente extendidos. Alineamos hasta la punta de la cabeza. Los pies mantienen pegados al piso. Eso es. Solamente estamos bajando los hombros. Y ahora. Sobrepongo una mano sobre la otra. Y vamos a apoyar la frente sobre ella. Vamos a tomar aire por nariz. Y vamos a elevar. Parte superior del tronco. Trabajo de dorsal. Arriba y abajo. Nunca jamás la cabeza hacia atrás. Siempre las manos apoyadas sobre la frente. Y miramos hacia abajo. Muy bien. Muy bien. Una más. Apoyo las manos al costado. Y nos vamos a sentar en nuestros talones. Atrás. Exciendo. Y ahora media vuelta. Vamos ahora a hacer algunos ejercicios para elongación de piernas y también tonificación. De costado nos ubicamos en línea recta con nuestro cuerpo. Vamos a sostener con una mano nuestra cabeza. Apoyamos nuestros pies. Mantenemos la línea de nuestro cuerpo. Una línea recta. Eso es. El cuerpo bien derechito. El error común cual es. Es que la cadera. Miren. La cadera se me va a ir hacia atrás. Va a tender a irse hacia atrás. Eso es lo que yo tengo que cuidar. Para yo mantener el ejercicio donde yo realmente quiero que funcione. Tenemos que mantener ambas puntas de la cadera. Ambas crestas ilíacas en línea recta. Mantenemos el abdomen adentro. Y apoyamos una mano. Ambas piernas extendidas. Miren. Vamos a ir arriba en punta de pie. Cambiamos a talón. Y bajamos. Punta. Talón. Eso. Punta talón. Arriba y abajo. Eso es. Estos ejercicios son bastante beneficiosos en el sentido de que nos ayudan a estirar. Nos ayudan a alargar nuestra musculatura. La musculatura en pilates jamás va a quedar corta. Siempre larga. Eso. Mantenemos una figura estilizada. Arriba y abajo. Eso es. Cada vez que lleven la pierna arriba van a exhalar. Eso es. Inhalan al bajar. Eso es. Miren. La pierna de apoyo la vamos a flectar. Rodilla flectada. Y ahora esta pierna aquí va arriba va a girar en círculos. Amplios. Rotaciones. Eso. Estamos trabajando desde aquí hacia abajo. Giro. No pierdan nunca la postura. No pierdan jamás el abdomen. Siempre adentro. Bajan sus hombros. Giramos. Círculos. Y ahora cambian el sentido hacia el otro lado. Cambiamos. Eso es. Círculos grandes. Una más. Y ahora. Flectamos nuestras rodillas. 90 grados. Medimos nuestro ombligo. ¿Dónde está el ombligo? Vamos a de ahí a sacar nuestras manos. Y las rodillas tienen que quedar justo ahí. Desde el ombligo adelante. Vamos a trabajar ahora glúteos. Trabajamos pierna y glúteos. Aperturas. Exhalan cada vez que abren. Abrir y cerrar. Eso es. Quedamos. Vamos a extender. Y vamos a mostrar nuestra palma. Nuestra planta de pie. Vamos ahora a hacer un ejercicio que es por lo general un poquitito odiado porque es bastante potente. Pero subimos y bajamos pie arriba y abajo. Eso es. Mostramos la planta. Que no se me vaya la rodilla. Siempre rodilla una al lado de la otra. Eso es. Subo y bajo. Y flectamos. Lo que trabajamos a un lado, tenemos que trabajarlo al otro. Cambiamos de posición al otro lado. Continuamos trabajando. Volvemos a corregir la postura de nuestro cuerpo. Eso es. Cuerpo en línea. Apoyamos. Y desde aquí. Con nuestras piernas extendidas. Vamos a subir y bajar. Punta. Talón. Punta. Talón. Arriba y abajo. Buscando la mayor elongación posible de pierna. Otra vez. Abro y cierro. Volviendo. Flexando. Arriba de acuerdo. Manito la pierna y giro en círculo. Giro al lado. Eso es. Giro. Y ahora, con nuestra pierna bien extendida, vamos a girar hacia el otro lado. Eso es. Otra vez. Eso. Bien hambre. La pierna gira. Uno más. Y queda. Flexen ambas rodillas. Realizamos las aperturas para trabajo del glúteo. Abrir y cerrar. Otra vez. Uno más. Y ahora, rodillas juntas. Recuerden que es a la altura del ombligo. Mostramos planta de pie. Y vamos a subir y bajar. Arriba y abajo. Eso es. Arriba y abajo. Eso es. Sentimos el trabajo directamente atrás. En el glúteo. Uno más. Y flexamos. Quedamos. Muy bien. Y ahora nos vamos a enfocar en una última parte, que son nuestros brazos. Siempre es importante tener los brazos bien tonificados para que en verano no lleguemos a última hora, al gimnasio o lo que sea, para tratar de conseguir unos brazos fuertes. Yo digo, mi teoría es que nadie necesita máquinas para poder tener un cuerpo firme. Con solamente el peso de nuestro cuerpo, yo considero que es suficiente cuando queremos tonificar nuestra musculatura y no corremos el riesgo de lesiones. Miren, vamos a trabajar varias intensidades de brazos para que puedan realizarlo tanto principiantes como personas también adultas o que ya tengan un poco más de training en brazos. Vamos a apoyar nuestras manos. Acá. Debajo de los hombros. Mantenemos el abdomen firme y vamos a flectar nuestras rodillas y levantamos nuestros pies. El error común es ver esto, que la gente quede arriba con la colita y solamente baje en la parte superior. Vamos a tratar de alinear nuestro cuerpo para poder concentrar el trabajo solo en los brazos. Eso es. Solo en los brazos. Vamos a bajar y subir. Bajo, subo. Subo y bajo. Estamos con los brazos a la altura de los hombros. Subo y bajo. Ahora, miren, vamos a separar un poquitito más las manos. Las vamos a alejar de nuestro centro. Salimos de la línea de nuestro cuerpo y vamos al ancho, un poquitito más ancho. Y vamos otra vez a subir y bajar. Eso es. Bajamos y subimos. Eso es. Vamos. Estamos realizando hoy 20 repeticiones. Una más. Perfecto. Y ahora, la última parte de nuestro brazo. La última que queremos ver muchas veces es el tríceps. Esta parte de abajo la vamos a trabajar de una manera muy sencilla, pero bien efectiva. Nos vamos a sentar. Separamos nuestras piernas al ancho de caderas. Mantenemos el abdomen en contracción. Flectamos nuestros codos. Y la punta de nuestros dedos. Importante que mire hacia nuestros pies. Mantengo las manos acá. Y miren. Sin que me ayude el tronco, vamos a dejar caer nuestro cuerpo hacia atrás y luego arriba. Eso es. Flecto. Subo. Dejo caer el cuerpo atrás. Y vuelvo a subir. Eso es. Una y otra vez. Si el cuello se me va hacia atrás. Error. Vamos a mirar nuestro ombligo. O miramos las rodillas. Y seguimos arriba y abajo. Agregamos un poquito más de dificultad. Cruzamos nuestras rodillas. Y mantenemos. Seguimos. Arriba y abajo. Vamos a ir trabajando en nuestros tríceps. Eso es. Ya se debe colocar un poquitito pesado cuando tenemos los brazos poquito trabajados. Pero vamos a agregar mayor intensidad para que todos los puedan hacer. Arriba, abajo. Miren. Vamos a agregar un último grado. Este es un poquitito más avanzado. Mantengo las manos en la misma posición. Y vamos a elevar la colita. Vamos a dejar caer y subir. Eso es. Subo y bajo. Trabajo de brazo. Bastante potente. Eso es. Vamos a hacer tres más. Contamos. Uno. Exhalen. Dos. Y el último. Tres. Perfecto. Vamos a abrazar nuestras rodillas. Separamos un poquitito las piernas. Y vamos a dejar caer nuestro cuello. Inhalen y exhalen. Mantengan esa postura. Relajen. Excienden sus piernas. Y vamos a buscar elongación. Dejamos caer el tronco adelante. Exhalen. Eso es. Alargamos. Mantenemos. Y soltamos nuestros brazos. Muy bien. Vamos a apoyar nuestros pies. Apoyo a mano. Nos preparamos para ponernos de pie. Vamos a bajar nuestra cabeza. Extendemos nuestras rodillas. Dejamos caer cabeza y brazos. Flectamos levemente sus rodillas. Relajan cabeza. Dejen caer cabeza. Relajen brazos, hombros y cuello. Y lentamente vamos a comenzar a ponernos de pie. Perfecto. Vaya vuelta ahora. Giramos. Y ahora, un ejercicio bastante cómodo. Vamos a girar nuestro cuello en círculo. Grandes. Eso es. Relajen. Cierran sus ojos y suelten. Eso es. Giro. Giramos ahora en círculos hacia el otro lado. Bajen sus hombros. Giramos a un lado. Luego al otro. Eso es. Quedamos al centro. Inhalamos profundamente para renovar ese aire. Gracias. Arriba. Exhalen. Boto el aire. Otra vez. Profundo y grande arriba. Llenamos nuestros pulmones de aire. Exhalamos. Y una vez más. Arriba profundo. Inhalamos. Exhalamos. Botamos. Y hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Espero les sirva. Y a practicarlo en casa. Gracias. Y azt. Y azt. ¡Gracias!